¿Qué pasa chavales? Estamos de nuevo y tenemos un nuevo vídeo de VlogsFruits Y en el día de hoy quiero empezar a traerles lo que viene siendo una especie de serie, entre comillas En donde voy a empezar a probar el potencial secreto de diferentes frutas Y en el día de hoy voy a estar probando el potencial secreto de la fruta Pau Si, la fruta garra que la tengo por aquí, creo que tengo varias en el inventario Creo que tengo hasta 4 incluso, si correcto, tengo 4 así que bueno Vamos a desalmacenar una, porque hoy vamos a estar probando el potencial de esta fruta y de su habilidad de la seta Porque en principio la habilidad de la seta de esta fruta es la habilidad con más alcance de todo el juego Así que bueno, vamos a comérnosla por aquí, para ir probando lo que viene siendo la habilidad Le voy a dar aquí a comer, ahí está, nos comemos la frutita Pau La tenemos por aquí abajo, que en teoría tengo todas sus habilidades desbloqueadas, obviamente Y vamos a estar probando la habilidad de la zarpa pesada Es una habilidad que tiene el mayor alcance de cualquier habilidad del juego Y bueno, si ustedes quieren también participar en esta serie de vídeos en el sentido de ayudarme Pues que sepan que en los comentarios pueden dejar algún potencial secreto que vean en alguna fruta La habilidad de la fruta bomba, la ulti, es la habilidad que más daño hace en todo el juego Pruébala, vale, si quieren dejarme ideas pues déjenlo en los comentarios Y la que más me llame la atención la traeré en el siguiente vídeo Quiero que lo vean aquí, vale Si yo disparo para allá la seta, miren lo que pasa, vale Disparo la seta y miren eso Miren eso, vale ¿Lo vieron? ¿Lo ven? ¿Ven el punto blanco aún, verdad? ¿Vieron el punto blanco, verdad? ¿Hasta dónde llega? Vale, pues es la habilidad que más rango tiene de todo el juego Así que ahora vamos a ir rápidamente al café a tirar una fruta random, obviamente, vale Y voy a tirar una fruta random, vale Le voy a dar aquí, le voy a dar a fruta aleatoria Le vamos a dar a comprar Y nos toca frutita barrera Eh, con esta también quiero probar algunas cositas, eh Con esta quiero probar algunas cositas, así que cuidado, eh Vale, chavales, al final pues han entrado tres personas Mejor para mí, sinceramente, que sean tres personas para grabar el vídeo Porque se me hace más cómodo Y oye, así aparecen varias personas en el vídeo que es lo divertido de esto, ¿no? Vale, el primer disparo lo voy a hacer desde esta línea, ¿vale? Ya que está aquí la línea Voy a disparar de aquí para la fábrica Y luego voy a ir aumentando lo que viene siendo la distancia Para ver, eh, cuáles son lo que viene siendo el objetivo máximo de esta fruta Bueno, que se va a paso tortuga ¿Por qué no se te mueven los pies? Pero bueno, ya están por aquí, perfecto, ¿no? Vale, vamos a dejar apretada aquí lo que viene siendo la seta, ¿vale? Y aquí el apunto Bueno, apunto al medio, a ver si le da... Bueno, apunto aquí, ¿vale? Voy a apuntar al medio Apunto, va, disparo El primer disparo Completado, ¿vale? Ahí está Nuevo título protagonista Bueno, Kassen me acabas de dar un nuevo título por la cara No quiero recompensas realmente Pero bueno, por eso les dije que se pusieran en marino Porque no van a perder mucho bunti, ¿vale? Voy a alejarme un poquito ahora El siguiente disparo, creo que lo voy a hacer desde aquí arriba, ¿vale? Desde la mansión Creo que puede ser buena idea, a ver Desde aquí puede estar bien, ¿no? Desde la mansión Espérate, sin caerme Desde la mansión puede estar bien para hacer la segunda distancia, ¿verdad? Sí, yo creo que sí Disparamos Y ahí va otra vez el disparo de la zeta Y... Impacta Correcto Impacta, mate a dos personas, creo No, mate a las tres, ¿no? Sí, mate a las tres, vale Perfecto Impacta también desde la mansión Es que, ustedes fíjense La distancia que tiene esta fruta Me voy a alejar un poquito para acá, ¿vale? Vale, voy a ponerme por aquí Estoy más lejos, obviamente Antes de disparar desde aquí Y ahora estoy disparando un poquito más lejos Apuntamos Disparamos Y a ver si llega Ojo Llega, ¿eh? Llega de nuevo Llega de nuevo Llega de nuevo la zeta No tengo ni idea si... Si la x Pega también de lejos, ¿eh? No tengo ni idea si la x llega Voy a ver si la x llega Un momento Voy a probar las otras habilidades desde aquí, ¿vale? Voy a tirar la x A ver Eh, va a llegar, ¿eh? Eh, que llega también, ¿eh? Nah, llega también Vale, voy a ver si desde aquí llega ahora, ¿vale? Creo que no va a llegar desde tan alto ¿Sabes? Porque estoy muy alto Creo que no llega Y si no llega esto Voy a ver si llega este ¿Vale? Voy a probar ambos ¡Eh! Pues sí llega ¿Qué dices? Sí llega Y acaba de entrar Jordan ¿What? Entró alguien más, ¿no? Ni de broma llega desde el coliseo O sea, ni de broma llega desde el coliseo, ¿eh? Y ahora, ¿vale? Ahora disparamos aquí Estoy en el coliseo disparando, ¿eh? Estoy disparando en el coliseo No creo que llegue, ¿no? No llega Vale, vale, vale Vale, perfecto Más o menos estamos viendo el rango, ¿verdad? Sí, el límite sería más o menos por aquí Aquí sí llega Aquí sí llega, ¿vale? El límite llega un poquito más atrás de la casa azuleza Hasta la fábrica, a ver A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Ahí está Correcto, ¿vale? Llega desde más o menos un poquito detrás de las murallas En la casa azuleza Pues por arriba llega La distancia es bastante salvaje Y quiero comprobar ahora otra cosa Vale, ahora, ahora sí, ¿no? Vale Apuntamos Disparamos Y a ver si llega ahora A ver si llega Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va No Se queda corto Vale, vale, vale Es una auténtica locura La V obviamente no va a llegar La V no llega Es que me acuerdo de la ulti esta Y no llegaba porque era súper lenta Y como ven La distancia no es para nada amplia ¿Vale? Pero la C creo que sí puede llegar a llegar Creo que la C sí llega Creo que la C Sí llega Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Ahí va No Desaparece justamente Antes de llegar Es decir, la C no tiene mucho alcance Pero como ven Habilidades como la La Z Desde aquí llegan perfectamente ¿Vale? Si yo la tiro aquí Desde aquí la habilidad llega perfectamente La habilidad de la Z ¿Vale? Ahí está Va a dar 100% Y también la habilidad de la X Va a golpear obviamente Es decir, si yo tiro aquí la habilidad de la X También que sepan que va a llegar perfectamente Creo que hay alguien que no tiene puesto Como que puede morir de golpe Pero creo que también llega ¿Vale? Ahí está Correcto La X y la Z tienen mucho alcance La C tiene alcance Bastante diría yo Pero no llega muy lejos Es más Quiero probar una cosa Porque creo que La C Si yo la tiro contra este árbol Llega A ver Creo que la C contra este árbol llega A ver Sí, sí llega Vale La distancia de la C Como ven Desde aquí allá Sí llega Por lo tanto Si quisiera darle Con la C Tendría que ponerme A lo alto de esto Creo que ahí A lo mejor sí llega Vamos a tirar la C aquí A ver Vale Saltamos Apuntamos Tiramos Porque se ve súper chiquitita No se ve Como que llega Y cuando llega Pues crea esa explosión ¿Sabes? Increíble O sea La habilidad de la Pau Tiene un alcance Que es De los mayores que hay en Bloxfruit Creo que realmente Que es De los mayores alcances Que hay en Bloxfruit Si ustedes conocen otra fruta Que también tengan muchísimo alcance Algunas de sus habilidades Dejenlo en los comentarios Porque así también me van a ayudar bastante Yo creo que ya Prácticamente hemos probado Absolutamente Todo lo que quería probar O sea Ya hemos tirado Las habilidades de diferentes zonas Hemos probado más o menos La distancia de la Z De la X Y la C Obviamente La V No tiene tanta distancia Es más Creo que la V No llega O si llega Creo que la V Llegará desde aquí la V Voy a probar solamente la V Al final Voy a tirar la V Pero creo que No llega O si Si, si llega Vale Y solamente da 1 Obviamente Cuidado con ese tsunami Porque bueno Viene de forma peligrosa Pero yo creo que está Bastante bien Para dejar por aquí El video Me sirve bastante el video He golpeado a La casa es solo Porque la V solamente Golpea a una persona Vale No golpea a nadie más Solamente golpea a una persona Pero eh Me ha servido bastante Probar lo que viene siendo El potencial de la fruta zarpa Hemos visto El alcance Grande que tiene esta fruta Y me gustaría probar Si hay otra fruta Que tenga más alcance Que esta Creo que no Y recuerden que Pueden dejar en este video Un comentario Hablando de algún potencial secreto Que tenga alguna fruta Para yo traerla al canal Así que nada Chavales Muchísimas gracias a todos Son enormes De verdad Increíblemente enormes Y vamos a dejar El video por aquí Espero que les haya gustado Ya saben que pueden dejar Un muchísimo like Comentario Suscribirse Que nada Si nos dan Y nos vemos En la próxima Venga Chao